Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta.